Roberto Latino, nuestro moderador, pregunta, ¿qué piensa Edgardo del por qué lo eligieron a él? Es una pregunta. A ver, ¿por qué me eligieron a mí? Sí. Yo lo único que tengo claro es esto. Antes de nacer, firmo como un compromiso con ellos. Antes de nacer, perfecto. Antes de nacer. El famoso pacto antes de venir, ¿no? El famoso pacto antes de venir. Claro, un compromiso. Firmamos. Ante ellos que vas a cumplir tal función, vas a favorecer al plan, eso te va a ayudar a evolucionar. Eso sí lo sé y fue antes de nacer. Después ellos te lo hacen refrescar en la media. Vos te olvidás, uno agárrate el cuerpo, bueno, ellos te lo hacen refrescar, de qué manera, cómo, te van a ayudar, te van a asistir, tienen que seguir una línea. Y así fue eso, ¿por qué a mí? Y eso no indica ni más ni menos que nadie, al contrario. Y esto es bueno aclararlo. Porque también acá hay muchos que se suben al caballo el contactado. Decímelo a mí. O sea, nosotros también estamos, de alguna forma, luchando con los que, yo le digo, que los que tienen un saumerio en el culo, ¿no? Es así. Están hablando con un saumerio en el traste. Y eso no va. Eso no va. No va, no va, no va. Bueno, sí. Estaba diciendo, ¿qué está diciendo de...? ¿Qué está diciendo de...? ¿Por qué? ¿Por qué te eligieron a vos? Sí, pero otra cosa era sobre esto del contactado... Ah, ah, bien, 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 bien. Bueno, ellos dicen que mayormente los grandes contactados o contactadas afínicamente, profundamente unidos a ellos son por los sueños y por la parte inconsciente. Me aclararon mi tema cuál es, y es bueno que lo aclare, para que nadie, por eso, vinieron al contacto. Y mayormente, como es mi caso, me dan cosas a mí para brindarlas a través de uno. Pero, mayormente, este tipo de humanos que se comprometen antes de nacer, su estado evolutivo no es tan alto. Y a través que van a cumplir la misión, les suben unos grados. Esto también es bueno para no andar chapeando. Claro. No puedo chapear con nadie. Y eso, esto favorece. Y por eso lo aclaro siempre. Vos ni sabés cómo está contactado. Vos capaz que ni soñaste nunca, ni hablás del tema, y estás más cerca de ellos que yo. Y es la realidad, es la realidad, Dani. ¿Entendés? Y lo que pasa es que, bueno, estamos llenos de un barullo, que tratamos todo de humano a lo cósmico. Fíjate, voy a nombrar algo cortito. Una persona importante, no voy a dar el nombre, vivía en Buenos Aires. La persona decía, bueno, voy a abrir la cortina de mi ventana, que eran los edificios. Pero cuando abría, siempre había una nave. ¿Qué la esperaba? Y la saludaba. ¿Vos la esperabas y la saludabas? No, 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 yo no, yo no, yo no. Ah, el muchacho este. Esperá que vamos a ir. Abría la ventana, los saludaban. Es como decir, bueno, tomo mate, muchachos, ya está, nos vamos a cumplir la misión. Eso no existe. No existe, no están para esto ellos. Ahí entra el verso humano. Para decir que, mirá, che, el ojo de mí, estos de las mañanas están ahí los hermanos. Así que, mirá. No toman mate, pero me están acompañando. Ah, el verso humano. ¿Entendés? Es tan grande su misión, tan amplia, tan profunda, que no están para estas cosas. Y el humano enseguida. Entonces, acá hay que ver bien, saber discernir cada uno, quién tiene delante. Lo mismo conmigo. La gente no me conoce. ¿Y qué digo? A ver, me parece una llanta. Bueno, lo que sienta la persona es lo verdadero. Pero sí, Dani, lo que sienta la persona es lo verdadero. Porque algo te está diciendo, no, este tipo no. Oh, sí, sí, bárbaro. Investiguen también después. Lo importante no quedarse como si fuera con el automatismo. Y ahí vamos a ver que después transitando, vemos capaz que tal persona que parecía la liebre en la carrera, se mancó y la tortuga llegó a la meta. Y yo la tortuga no la poste, ni un mango. Entonces, muchas veces decís, ¿cómo viene la mano? Bueno, bueno, la mano viene por lo que nos vemos. La mano viene por lo que sentimos. Y apostemos a aquel o a aquella, capaz que pobre santa está riego, rengo, no me refiero a rengo, pítico. Y la persona lo apuntan de arriba y decís, mira, me saluda la nave. Y yo este no la poste, ni un mango. Está bueno esto porque así entendemos que los hermanos no andan al dedo. No es un teatro que montan y hacen lo que... No, no, no. Acá va por ley de amor, de frecuencia. Y ellos vienen acá a trabajar en misión de amor. Y eso entendámoslo. Tienen muchísimo trabajo, aunque no se vea. Muchísimo trabajo. Entonces, respetémoslo. Y la cosa, después está en cada uno. Yo me agarro la orela y le digo, bueno, hermano, después de arriba. Ah, sí, filmaste la orela. Bueno, dale, dale. Claro, tenés toda la razón ahí, que no están para cosas superfluas. Ellos están por otros motivos, que es la plena conciencia del ser humano. O sea, que el ser humano actúe más por conciencia que por reacción o acción equivocada de su pacto que hizo desde arriba. O sea, siempre lo vengo diciendo, y son testigos acá la gente de Orión, la gente que está en el chat, que nunca se van a fijar si es alto, rubio, ojo celeste, tiene o no tenga plata, o tenga o cual religión. No, ellos saben qué clase de corazón tenés. Lo saben. Qué esencia tenés. Y lo saben. Vas a ser salvo por tu campo áurico. Es decir, vos mismo te vas a salvar por tu campo áurico. Si tu campo áurico es amplio, quiere decir que estás haciendo bien las cosas, estás haciendo los deberes. Entonces, tu propio campo áurico te va a salvar de todo. No hay que irse a la montaña, no hay que irse a ningún lado a buscar soluciones milagrosas, porque no es así. Y aquí coincidimos contactistamente, contactistamente coincidimos ambos, Edgardo y quien les habla a los oyentes, televidentes, que cada uno, en el lugar donde le corresponde estar, va a ser salvo o no va a ser salvo. Nada más. Así es. Y una cosa más que es muy bueno lo que dijiste, Dani. Yo era el primer contacto que tengo en la aurora. Veo bajar dos seres de una nave. Bueno, era media tarde, media tarde de la noche. ¿Y vos qué pasa esto? Vos de golpe, no dicen nada, y te sentís como que alguien hiciera con un cierre. Sí. Te abren, viste, no sé, como una red. Te abren, quedás así, y están viendo todo lo más oscuro que tenés, lo mejor, pero, y cosas que no conocés, y no te da vergüenza, no te juzgan. Vos te ponés a llorar, porque hay amor. Un humano te llega a agarrar la ciza, de aquí empiezan los flechazos, bombazos. Entonces, es que es así. Ellos enseñan en esa grandeza que todos tienen la posibilidad de trabajar. Que está en nosotros. Y lo que vos decís, ¿dónde frecuencias? Y ellos lo están viendo, el corazón tuyo, ¿cómo está tu corazón? Entonces, al ver eso también bien decís, yo que vivo acá, en un lugar hermoso, como bien dijiste en principio, el contacto no da por el lugar, da por uno. Yo he tenido muchos contactos en plena ciudad de Buenos Aires, en edificios. Yo he ido a estudiar ahí en el MIT, lo mismo, en un campanario gigante, que no sé si existe todavía. Pero es así, Dani, por eso subrayo lo que estás diciendo. Y es la verdadera, el verdadero camino, loco, otro. El otro es, viste, tirar cosas de color y a ver qué. No, se terminó. Fíjate, aparte se terminó. Antes se hablaba de la nave. Sabíamos que había más de 50 pico de nave, la antigua, todo. Pero, los hermanos mayores, o sea, no hablan más de información, hablan del tenor interno. ¿Entendés? No importa si la nave es alargada, si tiene 10 ventanillas, si lleva 10 tripulantes, si el traje que ellos usan, de qué manera y de qué se alimentan. No, es el plano espiritual de ellos. Ellos vienen a mostrar un camino. Y ese es el tenor que tenemos que tener nosotros ahora. Basta de decir nave dorada, nave azulada, nave, el traje de esto. Ellos usan traje, pero depende de la misión. Pero va por otro lado. Es lo que vos decís, Dani. Es lo que vos decís.